bienvenidos queridos amigos a un vídeo más aquí en su canal de noticias red viral fabini atención a esta hora se conoce triste pérdida de un grande del deporte sucedió hoy pero antes de continuar con este vídeo quiero invitarte a que te suscribas a este canal actives la campanita de notificaciones ya que me apoyes con un gran like el joven piloto checo ya que purec y falleció este lunes a los 16 años de edad el chico que era el campeón de 2021 de la northern talent cap una de esas copas monomarca impulsadas por dorna empresa organizadora del chico una de las grandes promesas del motociclismo checo se preparaba para debutar este año en la red bull rookies cap otra competición monomarca considerada la antesala del mundial de motociclismo los pilotos más talentosos del mundo buscan una plaza en la parrilla de la red bull como paso previo a su debut en la categoría de moto 3 la noticia de la muerte de gureki se conoce horas después de saberse el fallecimiento del piloto estadounidense jason aguilar habitual del campeonato de moto américa y que perdió la vida a los 25 años tras sufrir un accidente de cuando se entrenaba en bici el pasado sábado moto gp para buscar jóvenes talentos que puedan llegar un día al mundial de motociclismo perdió la vida como consecuencia de un accidente que se produjo cuando se entrenaba con una mini moto en una pista de pequeñas dimensiones en eslovaquia gureki perdió el control de su moto y sufrió un traumatismo que le provocó una hemorragia cerebral fue trasladado a un hospital cercano pero no se pudo hacer nada por salvar su vida descansa en paz hemos llegado al final de este vídeo tu opinión es muy importante para nosotros te invitamos a que comentes suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que esté notificado de las mejores noticias nos vemos en un próximo vídeo en la campana gris